¡Suscríbete al canal! A ver, que cada uno hace lo que quiere y tal, sí, 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 está claro, pero... Joder, Bea, ¿quieres que mi fiesta sea una puta tortura? ¿Tortura? ¡Maurice! ¿Tobías? Alex, si sales ahí afuera, te cogerán y te destrozarán vivo. ¿Y qué quieres que haga? La audiencia de este streaming está alcanzando cifras descomunales e insólitas. El momento se acerca. ¡Esto es la puta! ¡Gracias!